es que le da el sazón. Sí, se nos olvida aparte. Ahí. Tomás. Perfecto. O le voy a poner tu poca. Vaya. Mientras tanto, también vamos pelando el plátano y lo que es el plátano, el mínimo, el guineo. En algunas regiones, la yuca ya nos va a ayudar también Doña Blanquita. Mientras tanto, esto hay que pasarlo, me decía Doña Blanquita, por un pascón porque hay que colarlo. Entonces, vamos a hacerlo directo en la olla. Recuerden, también hay coco rallado. Qué rico. Esto es casi un concentrado de coco. Es como un concentrado. Vamos a pasarle la cucharita para agilizar el proceso. Doña Blanquita, cuénteme usted ahora que usted ya cocina qué ha encontrado en la cocina. No me diga que a mí porque yo paso aquí todos los días, es cierto. Pero, ¿qué ha encontrado en la cocina? ¿De qué se ha dado cuenta que tiene el poder cocinar? ¿Qué tiene de poder así que usted no sabía? Bueno, me he dado cuenta que es un arte. Es un talento que es un don que Dios le da a uno. La verdad, como le digo, yo no sabía nada y ahora pues le doy gracias a él porque... Porque tiene un don. Sí, y sigo aprendiendo, ¿verdad? Y sobre todo lo hago con pasión. Amo lo que hago. Lo que hago, la excelencia. Hay algo que siempre digo, que nacimos para servir. Y ahora que le encanta, qué lindo, y ahora que le encanta cocinar, ¿qué le gusta a sus hijos que le preparen en la casa? Ah, que ellos me preparen o que yo les prepare. Bueno, los dos, que ellos le preparen. ¿Y qué le gusta a usted que le preparen sus hijos en la casa? Bueno, siempre, nunca dejo los frijolitos. Ay, le encantan los frijolitos. Pero los mariscos, muy ricos los mariscos. El pescadito, los camarones empanizados, muy sabrosos. ¿Tiene un hijo que sea cocinero? ¿Que le encanta la cocina? No. Ah, no. ¿Será que todavía Dios no les ha mandado el mensaje? No, están ellos en ese proceso. Le voy a poner... Están en el proceso. A ver, vamos a ponerlo otra vez para que suelte un poquito más. Eso, lo calientito del... Muy importante hacer esto que vamos viendo ahorita. Mi señora, para que usted aprenda a hacer este tapado delicioso en su casa y lo disfrute, porque quién sabe que a ustedes tampoco les gusta cocinar y tengan un talento escondido. Así es. Así que podemos probar eso. De repente tenemos muchas cosas que no nos damos cuenta. Doña Blanquita, le hago una pregunta. Dígame. ¿Ha pasado difícil alguna vez en el comedor, Blanquita, además de que es exitoso, la ha tenido a veces, como dicen, de para arriba, como dice uno coloquialmente? Sí, claro que sí, mucho. Bueno, en cuanto a pandemia, fue un tiempo muy duro para nosotros. Se tuvo que cerrar el negocio por un año y todo eso. Lo que había, pues lo perdimos y comenzar de nuevo. ¿Qué perdió? Comenzar de nuevo. En cuanto teníamos verduras guardadas, había algunas carnes, entonces en algunas cosas tuvimos que compartirlas con los empleados. Y las verduras, pues algunas se tuvieron que... Bueno, tuvimos que regalar, sacar las canastas afuera para que la gente que pasara, que quisiera llevar, que las llevara. Doña Blanquita, ¿cuántos años tiene ya su negocio? Ah, es del 85, imagínense, en 1985 a la fecha, creo que son como 36 años. Como 36. Ahora quiero que usted me haga un escáner. Un escáner de qué significado para usted estos 35 años. Ay, no sé. Como jefa ahí de su negocio. Con mucha experiencia, mucha experiencia en cuanto al tener la autoridad para poder manejar un personal, pues gracias a Dios tenemos... Por lo general trabaja toda la familia, pero siempre le damos oportunidad a otras personas más para que puedan llevar alimentación a su casa, ¿verdad? Esa fue un tiempo muy difícil. Y ahora, con los altos precios que tenemos, que tampoco no es fácil. Claro, no es fácil. Porque, digamos, las verduras están por las nubes. Y uno también quiere vender cómodamente. Ajá. Y es difícil. Sí, la verdad no queremos aumentarle los precios. Mantenemos haciendo los mismos precios, la misma comida. O sea, no le bajamos el sazón y pidiéndole al Señor que siempre nos ayuden, ¿verdad? Y a los clientes para que siempre nos visiten y tratar de darle siempre lo mejor. Así es. Ya vamos a preguntarle más adelante. Nosotros seguimos con nuestra sopita. Que qué rico viernes, pero...